El Señor, al amor del destino, y van a arreglar el destino, el que sigue el destino, un corazón de dos, y de fácil de perdido. Y el Señor, al amor del destino, el que sigue el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el corazón, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, el que sigue el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, el que sigue el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, el que sigue el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, el que sigue el destino, y la tiempo en la colera, suciendo el destino, el que sigue el destino, Y quiero por los canes, puestarnos a cruzar Y si eres hasta un día, con risas de tosar Quiero ser muy feliz, lo hay que estar ocultando Y quiero ser muy feliz, lo hay que estar ocultando Y quiero ser muy feliz, lo hay que estar ocultando ¡Gracias!